Con otro de los partidos de la oposición del Ayuntamiento de Mogán, como es el portavoz del Partido Socialista, Artemi Artiles, ¿qué tal? Muy buenos días. Buenos días, Alejandro, buenos días a todos los oyentes. Bueno, te preguntaba, Artemi, antes de entrar en directo de cómo lo llevabas, porque sin duda para ustedes, para los miembros del Partido Socialista en Canarias, la situación pues no es nada sencilla, pero al final, como hemos dicho a lo largo de toda esta programación especial, el orden de los acontecimientos caen por su propio peso. Sí, si me dices cómo estoy, la verdad es que es preocupado, preocupado porque a nadie se le escapa que el incremento de migrantes que hemos tenido y que estamos siendo testigos en Arquineguín, porque es el puerto que llegan en los últimos meses, es preocupante. A mí se le escapa que es una solución que tiene difíciles problemas, no solo por el tan grande incremento de migrantes que han venido y llegando, sino también acrecentado por la crisis sanitaria que tenemos. Una vez dicho esto, de que es un problema que tiene una solución que no es sencilla, una vez dicho esto, lo que sí es cierto, y ayer lanzábamos un comunicado desde el PSOE de Mogán, es que los acontecimientos que se vivieron en la tarde-noche de ayer no son aceptables. Nosotros rechazamos la forma en la que se dejaron o se desahuciaron de la carpa que está en el Moya Arquineguín a más de 200, casi 250, decía el Consejo de Seguridad, migrantes, sin garantizarles los derechos básicos y también sin garantizar cuál iba a ser la reacción de nuestro pueblo. Porque en el comunicado sí es cierto que me reprochaban o nos reprochaban los socialistas de Mogán que solo nos preocupáramos por los migrantes, como no puede ser de otra forma, pero que dejáramos de lado a la ciudad del municipio y nada más lejos de la realidad. Era tan preocupante la situación en la que se dejaba a estas personas que se quedaban en libertad como la problemática que podría ser terribada de que más de 250 personas que no saben prácticamente dónde están, que no tienen recursos para sobrevivir, deambularán por nuestro municipio, por nuestro pueblo de Arquineguín. Por lo tanto, el sentir que tenemos los socialistas de Mogán a día de hoy es el de preocupación por ver cuál va a ser la solución definitiva que se va a dar a esta problemática. Fíjate que venimos y también ha sido testigo de todo lo que ha venido ocurriendo sobre el muelle de Arquineguín desde el pasado mes de agosto, los acontecimientos se han ido sucediendo y no sé, Artemis, si podíamos imaginar tal cosa de lo que pasaba en el día de ayer porque es verdad que se ha venido, se ha visitado por parte de distintos ministerios para tratar de buscar la solución, pero la solución no llega y encima entendemos que lo que no puede pasar es lo ocurrido en el día de ayer. No, para nada, para nada. No puede pasar que en un pueblo pesquero como Arquineguín, que tiene entre 2.000 y 3.000 habitantes, aparte tengamos a 2.800 migrantes en una esplanada de poco más de 400 metros cuadrados. Yo creo que es inaceptable. Aquí los representantes públicos no debemos a los votantes. En este caso, yo como portavoz del PSOE Mogán me debo a los vecinos y vecinas del municipio que me han votado para que los represente en la corporación municipal y aunque las siglas políticas que estén gobernando y que tengan las competencias de migración sean las mismas a las que yo pertenezco, eso no me va a quitar ni un apicí de la responsabilidad para reclamarle y exigirle que esta problemática se solucione. ¿Qué es lo que he venido haciendo durante estos meses? Ya no desde agosto, ya no desde junio o julio cuando fue más fuerte el repunte, sino mucho antes, porque antes teníamos la problemática de que las embarcaciones, las paredes que venían, se iban acumulando en el puerto y los marineros principalmente en ese entonces reclamaban que ahí no podían estar, que no se podían acumular tantas paredes. Ese problema se viene intentando, desde el PSOE Mogán venimos reivindicando a las administraciones competentes desde octubre del año pasado, que fue la primera visita que tuvimos con las confadías, incluso antes cuando estaba Leina Mañez de delegada del gobierno. Pero la situación ahora es mucho más grave, la situación ahora es mucho más grave porque ya no es el flujo que todos los vecinos de Mogán, de Agneín en este caso, estábamos acostumbrados a ver de pateras que venían un poco más salteadas, pero que automáticamente se montaba el campamento, se hacía la atención en primera instancia y se le arribaban a las comisarías y después, la verdad es que hasta uno desconoce cuál era el destino. En los últimos meses ya esto se ha hecho totalmente insostenible y hace falta que las promesas que se han hecho, de una vez por todas, en este caso se cumplan. Que haya instalaciones en la isla para dar cobijo a la gran masa de inmigrantes que han estado viniendo y que por desgracia, por las noticias que tenemos, las expectativas para los próximos meses no son nada alagüeñas en ese sentido. Artemis, hemos escuchado ya esta misma mañana al presidente del gobierno canario, Ángel Víctor Torres, asegurando que, porque ayer, ya por la tarde-noche, se aseguraba que esto podía volver a pasar en el día de hoy, y él asegura que no, que no va a volver a pasar tal circunstancia a la que se daba en la jornada de ayer. No sé si has podido hablar con él, con el delegado del gobierno de Canarias, si te han dado alguna explicación al respecto, si se sabe al final cómo ha sido el orden de los acontecimientos en cuanto a la toma de decisiones. ¿Te has podido comunicar? ¿Te han dicho algo al respecto? A ver, en la tarde de ayer estaba en constante comunicación, tanto con Ángel Víctor Torres, como en este caso con la subdelegada del gobierno, de igual forma que me puse en contacto con el portavoz de SIUCA en el gobierno municipal, intenté llamar a un alia, pero entiendo que estaba como estaba, con el lío que tenía y no me pudo atender. O sea, he estado en contacto de mi persona la tarde de ayer con estas tres administraciones. Yo me sumo a lo que ha manifestado el presidente del gobierno en el día de hoy. Esta situación no se puede repetir. Y también me sumo a lo manifestado en el comunicado que hizo el propio ministro en el día de ayer en el que decía que se iba a hacer un seguimiento de cuál ha sido o cuál fue la cadena de mando o la secuencia de mando en base a la cual se llegó a poner en las puertas del muelle de Arguineguín a las 250 personas que todos tuvimos que ver y que estamos viendo porque somos noticias a nivel nacional por un hecho que dista mucho de lo deseable para un municipio turístico como es Mogán. Lo último que se puede perder es la esperanza que esto se resuelva en corto plazo, pero también la credibilidad de algunos ha ido perdiéndose por el camino. Entiendo que esto también te preocupa mucho, Artemi, porque son compañeros también de partido a otros niveles, pero es que hemos escuchado algunas cosas esta misma semana que son, como las ha calificado también el propio presidente del gobierno de Canarias, que no se pueden dar. No se puede conocer una situación y luego decir lo contrario. A ver, yo no es que quiera romper una lanza a favor de los que son a día de hoy compañeros míos de partido, los que son compañeros de partido. Lo cierto es que la situación es complicada. Cualquiera que hubiera estado en este momento gobernando se hubiera tenido que enfrentar a una situación que es muy complicada de resolver. También es cierto y tampoco quiero excusarlos de que la respuesta, desde mi punto de vista, tendría que haber sido mucho más contundente. Tenemos instalaciones a nivel nacional que pueden ser utilizadas para reubicarlos. Es necesario restablecer el mando único. Tiene que ser una persona la que coordine a los cinco ministerios implicados para dar una única voz a esta problemática. Y, en definitiva, yo creo que esperemos que se aprendan de los errores que hemos cometido o que se han cometido hasta el día de hoy y que demos una respuesta, yo creo que, como se merece, un país desarrollado como es España, que somos Europa y que no se nos puede dejar solos en estos momentos para hacer frente a esta grave crisis social y migratoria y, menos si cabe, en los momentos en los que estamos en los que la crisis sanitaria también hace sus efectos. Por lo tanto, esperemos que de los posibles errores que hayan habido se aprenda y que de aquí en adelante la solución o la respuesta a esta llegada de inmigrantes sea más contundente. Sin olvidar, Alejandro, por supuesto, de que el trabajo en origen es la base para poder eliminar el problema en sí. Ya no los efectos de la crisis migratoria, sino para poder eliminar la crisis migratoria como tal hace falta un duro trabajo en origen, que es complicado. Estamos hablando, ya si nos ponemos utópicos, estamos hablando de las desigualdades que existen en nuestro planeta, por desgracia. Yo creo que tenemos que ser mucho más prácticos y ir a la realidad y poder detener de la forma en la que se establezca esta crisis migratoria lo antes posible. Se lo planteaba el portavoz del Partido Popular. También te lo planteo a ti, Artemi, porque la sensación que tenemos en estas últimas semanas es también de esa tensión que ha subido y sigue subiendo en la población, en todo el municipio, pero concretamente en la localidad de Arguineguín. ¿Qué le podemos transmitir? Porque evidentemente, después de lo sucedido en el día de ayer, si ya había preocupación, ahora hay muchísimo más. Y sabemos que cuando ocurren este tipo de circunstancias, pueden ocurrir acontecimientos que no queremos, ni mucho menos que ocurran. ¿Preocupado por esto? ¿Qué sientes? ¿Qué te transmiten? Sí, también es cierto, Alejandro, que igual que rechazo la gestión cuando se han hecho de forma que no considero que son correctas ante las administraciones públicas, también hay que rechazar contundentemente los fanatismos y la xenofobia. No estoy diciendo que el pueblo de Arguineguín sea racista, por supuesto que no, pero lo que sí estoy diciendo es que algunos, una minoría, están aprovechando esta problemática para hacer fuego y hacer leña del árbol caído. El vincular sin ninguna prueba y sin ninguna justificación la migración con la delincuencia, con los robos, con las agresiones a los vecinos españoles, yo creo que no hacen flaco favor justamente a lo que tú estabas comentando de este clima de crispación. La prueba la tenemos en poblaciones cercanas, tanto en Puerto Rico como en Playa del Inglés, en Maspalomas, se han estado alojando migrantes de estos que han llegado a Medellín, que iban alojándose durante más de mes y medio, y vale, ha sido, vamos a llamarlo pintoresco, verlos por las calles, pero tampoco tenemos que lamentar ningún accidente o incidente de gravedad. O sea, el mensaje que yo quiero trasladar, Alejandro, es que estoy convencido, y así lo han demostrado, que nuestro pueblo, Arguineguín en concreto, es un pueblo acogedor, para nada racista, pero tenemos que ser suficientemente coherentes para rechazar, de igual forma que rechazamos las decisiones políticas que no son del todo correctas, rechazar también estos mensajes alarmistas que lo que hacen es subir una crispación en nuestro pueblo que ya de por sí, por la difícil situación en la que están pasando muchos de nuestros vecinos y vecinas, por esta crisis económica y sanitaria, pues es como me decían ayer, de lo que no se puede es apagar un fuego echándole gasolina, ¿no? Ser coherente y ser responsable, sí, pero igualmente ser contundente a la hora de alentar o de rechazar, en este caso, los mensajes que lo que buscan es aumentar la crispación. Artemis, aquí lo dejamos, el asunto da para muchos, lo que deseamos es que esta situación de no fácil solución, lo hemos también destacado aquí durante tantas y tantas semanas, porque lo hemos comprobado de primera mano, la crisis generada por la pandemia de la COVID ha hecho que la respuesta, pues, no se haya podido centrar todos los recursos en esta situación, pero deseamos que lo ocurrido en el día de ayer sea la gota que ha colmado el vaso y que finalmente esta situación se pueda resolver. Artemis. Sí, yo quiero despedirme simplemente, Alejandro, con un llamamiento a la paciencia, a nuestros vecinos y vecinas, agradecerles el comportamiento que han tenido hasta el día de hoy, de igual forma que como no lo había podido hacer por este medio de comunicación, agradecer los trabajos que están haciendo tanto los cuerpos y fuerzas de seguridad como las ONGs que están dando la primera atención a los migrantes que llegan y esperar, como tú bien dices, que todo en los próximos días, en las próximas semanas, tengamos que recordarlo como simplemente como un mal recuerdo de estos acontecimientos que se han venido desarrollando. Gracias.